Venga, 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 venga. ¡No manches! No, eso está imposible. ¡Es imposible! ¡Oh, metí una! ¡Metí una! Una barrita de globos. Todos estos globos tienen agua, pero dos de ellos tienen vinagre. ¡No manches! ¡Hello, hello, baby Clash! ¿Cómo están? Yo soy Karen Bustillos para los que no me conocen y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy, como pueden notar, estoy demasiado emocionada porque es una pequeña sorpresita y les voy a contar qué vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer unos retos bien machines en este inflable increíble que nuestros amigos de inflables solecitos nos prestaron, así que les voy a dejar sus redes sociales en la cajita de descripciones para que vayan a seguirlos muchísimo y vayan a decirles por favor que nos presten más inflables, baby Clash, para grabarles más cositas para ustedes. Baby Clash, hermoso, precioso, esplendoroso. Si este video llega a 50,000 likes, voy a hacer un 24 horas en un inflable lleno de espuma y probablemente slime. Así que no olvides dejar tu like para que lleguemos a esa meta de los 50,000 likes y yo les quiero decir, ya vengo de chismosa, les quiero decir que ese inflable gigante es de Cobra Kai. Es un inflable demasiado colorido, demasiado enorme que a mí me emociona demasiado. A mí me emociona demasiado porque aparte del 24 horas, baby Clash, si tú dejas tu like precioso, vamos a cumplir también retos en ese inflable. Así que no olvides darle like. Pero antes, baby Clash, de empezar este video, no olvides suscribirte, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones si quieres ver más videos como este. Pero no, no empezamos, baby Clash. Te doy 5 segundos rapidísimamente para que lo hagas. 5, 4, 3, 2, 1. Ya estás suscrita, baby Clash, ya fuimos parte de la familia. Baby Clash, no creas que se me olvidaron los saluditos prometidos de la dinámica. Y si tú, personita hermosa que estás viendo este video, quieres un saludito en mis próximos videos, lo único que tienes que hacer es mandarme una capturita de pantalla a mi Instagram que te lo voy a dejar por aquí, de que ya te suscribiste y de que activaste la campanita de notificaciones Así que, ¡vamos por el primer saludito! El primer saludito va para la hermosísima Lizzy Madeleine. El segundo saludito va para Celia María. ¡Muchos besos! El tercer saludito va para Zully Gracias. Y el cuarto y último saludito va para la hermosísima Dominica Gianella. Si tú quieres un saludito en mis próximos videos, ya sabes qué hacer. Pero para este video tan divertidísimo que vamos a hacer el día de hoy, necesitamos la presencia de dos invitados super especiales. Así que, vamos a traerlas Baby Clash a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Yay! ¡Hola! Los invitados, el día de hoy nos van a acompañar y van a estar haciendo retos intensos en el inflable. ¡Qué intensos! ¡Qué tan intensos! Así que, ¡vamos a comenzar! Cuéntanos cuál es el reto, estoy muy emocionado. Sí, ¿cuál es el primero que vamos a hacer? El primer reto va a ser intentar subir una de las resbaladillas que está por allá, pero para hacerlo más intenso y aumentarle dificultad a esto, lo vamos a hacer con jabón, le vamos a echar jaboncito. Y el que pierda el reto es que se coma un huevo crudo. ¡Este sí se coma un huevo crudo! ¡Y dale con eso! Así que, ¡vamos a comenzar! ¡Vamos! ¡Vamos! Échale hasta acá porque está bien caliente, más, 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 que se coma más. Y en este momento están llenando de agua el inflable para poder iniciar ese primer reto que nos puso Karen. ¡Ya le está echando el jabón! ¡Ve, Mau! ¡Ve, Karen! ¡Miren, miren! ¡Wow! 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 ¡Ya se llenó de espuma! ¡Wow! ¡Qué divertido de ti! Este reto va a estar brutal. Ok, entonces hay que hacer un chin-shampoo para ver quién empieza primero entre Carla y yo porque Mau está grabando. ¡Chin-shampoo! ¡Papé, papel, tijera! ¡Pum! Porque me lo están pidiendo porque el público lo dice, 15 segundos para intentar subir. ¡Es mi turno! ¡A ver! Yo te digo. Ok, Baby Squish, empezamos. ¡3, 2, 1, tiempo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No manches! Es mi turno de poder hacerlo, por favor pongan changuitos para que lo pueda lograr, que la verdad lo veo bien difícil. ¡3, 2, 1, corre el tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! 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 ¡1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Fuego! ¡Fuego! Está imposible esto, Mau. Y ahora, ¿de quién crees que es eso? ¡Ay! ¡Casi se aplastó! Bueno, no sé si lo vaya a lograr, pero voy a intentarlo con todas mis fuerzas. ¡Tres! Yo bien confiado. ¡Tres, dos, uno! ¡Corre tiempo! ¡Operación Tortuga! ¿Qué? Una tortuga. Despacito. ¿Qué haces? ¡No manches! ¿Por qué está subiendo? ¡No es cierto! ¡Oigan! ¿Lo logró? Pues te preguntarán, Karen, ¿qué está haciendo con una cubeta en sus manos? Pues, Bebyshkli, esta cubeta la ocuparemos para el siguiente reto. Y les explico, Bebyshkli. Vamos a agarrar, por ejemplo, yo voy a agarrar una pelotita azul. Mau va a agarrar su pelotita verde y Carla va a agarrar su pelotita morada. Entonces, entre todos vamos a tratar de meter las pelotitas del color que nos tocó y veremos cuál es la persona que anotó más pelotitas. Vamos a comenzar con el siguiente reto. Siento que va a estar muy difícil porque la verdad la cubeta está muy lejos, pero yo sé que todo se puede. Así que tenemos que ir a buscar nuestras pelotitas. Primero. Ma, aquí ya tiene el cronómetro que son 6 minutos que tenemos en total para meter la mayor cantidad de pelotitas que podamos de nuestro color. Tres, dos, uno, tiempo. Hay que esperar, que se meta, que se meta, que se meta. ¡Tiempo! ¡No! ¡No manches! ¡No llegan! Toma esta pelotita. ¡Está bien, Pedro! ¡No manches! ¡Oh, metí una! ¡Metí una! ¡Mamí tú! ¡Sí! ¡Metí una! ¡Metí una puso, vean nomás! ¡No suba ya esto! ¡No! ¡Ese es la terza! ¡Ya lo inauguró, Mau! ¡Ay, ****! ¡No me saúdí! ¡Me pegas aquí! ¡Ay, es que es muy frustrante! ¡No se puede! ¡Está bien difícil este reto! Bueno, hay que ver la cubeta cuántas hay de cada color. Ok, hay que ver cuántas. Sí, yo metí dos que no cuentan. Tengo que ser sincera. Dos mías no cuentan y como ocho de Mau no cuentan. ¡Sí! Dos de tuya. Dos de Mau. Entonces quedamos empatados. ¡Empatados! ¡Vean! O sea, dos moradas, dos verdes y dos azules. Así que quedamos empatados, Babysclick. Ha llegado la parte más divertida de estos retos. Vamos a jugar que el inflable es lava. Y ustedes se estarán preguntando y ellos, pero ¿qué están creciendo? Ok, Babysclick. Por ejemplo, si yo grito, ¡la resbaladilla es lava! Todos tenemos que correr a otra parte. Que no sea la resbaladilla. Que no sea la resbaladilla. Todo puede ser lava siempre y cuando tengamos que escapar de ese lugar. El que no logre escaparse de ese lugar rápido, pierde. Y el castigo será... ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Los vamos a llenar a pistolazos de slime. ¡No! Cada quien va a... Escoger una parte. Cada quien. ¿Y cuántos segundos tenemos para irnos a una zona segura? 6 segundos para desplazarnos a otro lugar del inflable. Ok. Tenemos 6 segundos para llenar a la única zona segura que no es lava de todo el inflable. ¿Qué es? ¡Los túneles! ¡No! 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 ¡Me metí! ¡Poco con Mau! ¡No! 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 ¡No manches! Pues ya llenamos el inflable de jabón, vean. Aquí también está lleno de jabón, la resbaladilla. Todo el piso es lava y el inflable, excepto... ¡La Torre! ¡No! ¡No! ¡Mau! 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 ¡No! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos nosotros! De mis clics pues Mau y yo perdimos, así que ya veremos, tal vez Carla en la siguiente ronda pierde. Ya veremos exacto. Pues es mi turno de decidir qué parte no es lava del inflable, así que todo el inflable será lava menos la parte trasera. ¡Mene! Menos la parte trasera del inflable. Empieza la de 3, 2, 1. ¡Oye, me empujó Mau! ¡Llegamos! Perdimos todos. Perdimos todos. Así que a mi mamá le va a tocar llenarnos de slime. No en la cara, mano. En la cara no. En la cara no. ¿Por qué está apostando a la cara? ¡Mamá en la cara no! ¡Mamá ya está aquí! ¡Ay no! ¡En la cara no! ¡Ay ya solo me está! ¡Ay no me vi! ¡Gírense, gírense! ¡En la culichi! ¡Ay qué asco los naves! Así que viene el último reto del día. Vamos a estar arriba del inflable. Con... Les voy a traer mis pelos. Con una guerrita de globos. Oigan, nos vamos a estar correteando entre el inflable, en donde quiera que tú estés. Todos estos globos tienen agua, pero dos de ellos tienen vinagre. No manches. Sin modo. Así que vamos a comenzar. Yo no me voy a esconder. Espérate. Se le he reventado uno. No manches. No manches, mano. No. No me voy a esconder. No me voy a esconder. No, no me voy a esconder. ¿No? Yo no. No, no. No, no. Ok, babies, please, pues esto ha sido todo por el video de hoy, de verdad estuvo bien macizo todo y no olviden la meta de likes, tiene que llegar a 50,000 likes este video para que hagamos el de Cobra Kai aquí en el canal de Kai en 24 horas, con escuma y con slime. No olvides dejar tu like y suscribirte para hacer más grande esta familia de babies, please, nos vemos en un próximo video, los amamos. Bye.